Signos y símbolos de la cuaresma Símbolos El tiempo de cuaresma nos ofrece una gran cantidad de signos y símbolos litúrgicos, llenos de mensaje, que debemos saber interpretar. Otros elementos que son constantes en la vida cristiana, se intensifican durante este tiempo. Ceniza Quieres ser el reconocimiento de nuestra condición humana, tan limitada y corruptible. Quieres ser un toque de atención a nuestro orgullo y autosuficiencia. Pero es, sobre todo, una llamada a poner el fundamento de nuestra existencia, no en nosotros mismos, sino en Cristo Salvador, el que puede librarnos de la corrupción y la muerte. Cristo es medicina de inmortalidad. Por eso, al imponer la ceniza, se dice, conviértete y cree en el Evangelio. Ayuno y abstinencia Como signo de austeridad Se pide algún rigor en la comida y abstenerse de carne en ciertos días. Antes, el no comer carne podía suponer bastante sacrificio. Pero no importa la materialidad, sino el espíritu. La austeridad nos hace más libres y más solidarios. No importaría comer un poco más o un poco menos, importa el superar los vicios y apegos y el ofrecer el fruto de tu ayuno a los hambrientos del mundo. Cruz El cristiano debe gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la cruz preside siempre nuestras celebraciones. No es sólo dolor y humillación, es salvación y victoria. Es el signo del amor más grande. Por otra parte, la cruz no es para lucirla, sino para vivirla. El signo de la cruz nos compromete a vivir un amor entregado hasta el fin, como el de Cristo. Oración La oración es vida del alma, necesidad permanente. En el tiempo cuaresmal se intensifica la escucha de la palabra y la relación dialogal con Dios. Se nos ofrece el ejemplo de Cristo, que se retiraba al desierto y subía a la montaña para orar. Limosna La limosna es fruto de la misericordia. Todo caminar hacia Cristo implica un caminar hacia el hermano, especialmente el más necesitado. Si nadie puede ser feliz a solas, incluso nadie puede ser cristiano a solas. Cristiano es el que abre la mano para compartir, el que tiende su mano para ayudar, el que ofrece su mano para servir. Símbolos de cuaresma 1. La cuaresma es desierto. Es sequedad, soledad, ayuno-austeridad, rigor, esfuerzo, penitencia, peligro, tentación. 2. La cuaresma es perdón. Las historias bíblicas de Jonás y de Nínive y la parábola del hijo pródigo, son ejemplos de ello. 3. La cuaresma es encuentro, es abrazo de reconciliación como en la parábola del hijo pródigo o en la conversión de saqueo o en el diálogo de Jesucristo con la mujer adúltera. 4. La cuaresma es luz, como se pone evidencia, por ejemplo, en el Evangelio del Ciego de Nacimiento. Es el tránsito de las tinieblas a la luz. Jesucristo es la luz del mundo. 5. La cuaresma es salud, símbolo manifestado en textos como la curación del paralítico o la sanación del hijo del centurión. 6. La cuaresma es agua. Es el tránsito de la sed de nuestra insatisfacción al agua viva, el agua de Moisés al pueblo de Israel en el desierto o de Jesús a la mujer samaritana. 7. La cuaresma liberación, triunfo, es superación victoriosa de las pruebas y dificultades. Figuras bíblicas que sufren graves peligros y vencen en la prueba, son José hijo de Jacob, la casta Susana, Esther, el profeta Jeremías y, sobre todo, Jesús, tentado y transfigurado. 8. La cuaresma es cruz, signo y presencia permanente durante toda la cuaresma. Prefigurada en el Antiguo Testamento y patentizada con el ejemplo de Jesucristo y como su llamada a cargar con ella como condición para el seguimiento. 9. La cuaresma es transfiguración. Es la luz definitiva del camino cuaresmal, preanunciada y pregustada en la escena de la transfiguración de Jesús. Por la cruz a la luz. 10. La cuaresma es el esfuerzo por retirar el fermento viejo e incorporar la levadura nueva de la Pascua resucitada y resucitadora, ahora y para siempre. 10. La cuaresma es el esfuerzo por retirar el fermento viejo e incorporar la levadura nueva de la Pascua resucitada en la escena de la Pascua resucitada en la Pascua resucitada en la Pascua resucitada en la Pascua resucitada en la Pascua.